Soy de El Salvador, de la capital de San Salvador. Cuando estaba en El Salvador estudiaba Economía y ahora actualmente estoy estudiando Administración. Trabajo como auxiliar administrativo en una empresa y ya llevo cuatro años viviendo en Barcelona. Por el fenómeno de las pandillas. Las pandillas son grupos criminales, jóvenes que se dedican a robar, a matar, extorsionar en El Salvador. Y ellos querían que formara parte, por ser joven, que formara parte de las pandillas. Y yo me negué a hacer eso. Principalmente la libertad. Ya no tenía libertad de hacer nada. Estaba participando en muchos movimientos sociales, juveniles, haciendo cosas a nivel nacional también. Y de repente todo esto ya no lo podía hacer. No podía salir solo de casa. No podía hacer nada si no estaban ellos encima de mí presionándome para entrar a las pandillas. Me quedaron la libertad de poder hacer lo que tanto me gustaba hacer. Fue de un día para otro que decidí salir y con la ayuda de mi padre llegamos a la conclusión de que lo más viable era salir a Europa. Y tomé un vuelo. Gracias a la economía mediana que teníamos nosotros, pude coger un vuelo y llegar hasta Italia. Y lo principal era eso, salir del país. La primera vez cuando vine solicité el asilo, que se me fue denegado a los tres meses. Y luego, al cabo de los años, pues lo he vuelto a solicitar. Dado la situación de El Salvador, que ha llegado a ser uno de los países más violentos del mundo, he vuelto a solicitar y ahora estoy con la tarjeta roja, todavía esperando una respuesta para ello. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Ya no. Al principio siempre pensaba en algún día volver. Cuando no quería aquí aprender o el idioma o comenzar un estudio o todo esto, era porque tenía siempre la idea, que quería volver. Seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta que es difícil que siga haciendo lo que hacía ya y que sí puedo hacer cosas aquí. Al principio fue muy poco lo que hicieron. Cuando yo salí allá por el 2012, es verdad que extorsionaron una o dos veces a mi familia. Quedó una extorsión de dar dinero y ya no más. Pero luego esa extorsión se convirtió en más. Ya no era cada año, sino que era cada seis meses, cada tres meses, hasta la situación que ya destrozó económicamente a mi familia. Y cuando ya no tuvieron más, pues lo que hicieron fue matar a mi padre. En consecuencia de que cuando tú tienes un hijo fuera, se supone que es porque tienes dinero, es porque el hijo te manda dinero para estar ahí. Y al no haber esto, al yo no tener una economía aquí tampoco, no les podía ayudar. Y una noche, pues hace dos años ya, mataron a mi padre. En consecuencia de ese día que yo me salí. Gracias. 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 Gracias.